¡Bien, bien, bien! Pero que muy bien. Corderos míos, habéis trabajado mucho y estoy realmente orgulloso de vosotros. Gracias, señor instructor. Muy pronto recibiréis el nombramiento. Os espera una dura tarea. Conectar con los humanos no es cosa fácil. Pero bueno, ¿de quién es este trabajo? ¡Qué barbaridad! Quisiera ser la guía y protección de un humano como Paul Newman. Claro, no podía ser de otra manera. Y este desatino lo firma la 427. A propósito, ¿dónde está? Ella, Papos Libre. Uy, pues yo la he visto hablando con una que la llaman la Informe Semanal. ¿La Informe Semanal? Sí, señor. Porque es la cotilla más grande que usted se puede imaginar. Yo no imagino nada. Yo recuerdo que es muy feo poner motes. Así que vamos a ver si lo hagan. Pero ya no llegó, Dios mío, de mi vida. ¡Ay, creí que no llegaba, Dios mío! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, señor instructor, creí que no llegaba, hijo mío! Uy, me tropecé con la Informe Semanal y esa cuando le da la hebra madre. ¡Ay, qué echa merienda, hijo mío! ¡Y qué humo soy! Me ha dicho que la piensa nombrar portavoz de su distrito. Enchufe, nada más que enchufe aquí. Nada más que enchufe. Más respeto. Oye, el babero, mira cómo se me ha puesto el babero, por Dios. Pero bueno, ¿dónde se cree usted que está? En el pabellón de las aspirantes a guardianes. Bloque 5, nube 3, escalera 7. No es verdad. ¡Hola, chicas! ¡427! ¡Hola, chicos! ¡Ay, tú, Kiki! ¡Madre mía, cómo está el Kiki, oye! Como baje el Kiki a la tierra, se va a organizar una que pa' qué, ¿eh? ¡Silencio! ¡Ay, tú, Kiki! ¡Pero bueno! ¡Está bueno el Kiki! ¡Silencio! Sí, pero está bueno, hombre. En los años que llevo en el cargo, jamás había tenido en mis filas a nadie como usted. Vale, vale, vale. Por eso solo son quejas y más quejas. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Que aquí hay más de una chivata, señor, se lo digo yo. ¡Más de una chivata! Y no quiero mirar a nadie. Lo habrá cogido esta. Viene usted, echa un desastre. ¡Ay, pues yo me veo airosa! ¿Qué quiere que le diga? ¿Se puede saber qué ha pasado con su túnica? ¿Qué manda el equipo de Australia más grande, señor? Yo no tengo la culpa. ¡Ay, me haré un recogido! ¡Hala, no se enfade! Ya está. ¿Que no me enfade? ¿Es usted la vergüenza de esta promoción? ¡Uy, sí, soy la más guapa y la más alta y la más pobre! La más todo. ¡Mire! Soy la Claudia Chifri. Un aspirante debe poseer gracia. De nada, señor. ¡Soltura, conocimiento! Sí, señor. Y más que caminar, ¿debe flotar? Debe flotar, sí, señor. Inténtelo. Voy a intentarlo, señor. No es fácil, pero lo voy a intentar. ¡Ay, floto, floto! ¡Ah! Míralo. Sabía yo que me tenía que tropezar contigo. ¡Oh! ¡Asquerosa! ¿Qué ha dicho? Hermosa. Señora, así no puedo flotar. No tengo espacio y no puedo flotarme. Es imposible. ¿No tiene espacio? No puedo flotar, no puedo. Lo siento. 425, demuéstrele cómo se hace. Mira las aviontes, pásen las repollas. Tú lo sabes esta. ¡Ay! ¡Ay, hija mía! Eso también lo sé hacer yo, ni que fuera tan difícil, por Dios. ¡Uy, que no vea dónde estoy! ¡Uah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué daño me he hecho en el sobaco, señor! ¡Uah! ¡Oh! ¡Oh! Perdone. Es que los zapatos también me bailan, señor. ¿Será lo único que le baile? No, ya hay más cosillas que me bailan. ¡Ay, qué pena, señor! Señor, cómo se estropean los cuerpos. Bueno, ¿qué le voy a contar a usted? Vaya, vaya tarugo que está usted hecha. Señor, a mí me gustaría ser como las demás, pero no puedo aprenderme todo de golpe, compréndalo. Claro, está usted siempre en las batuecas. No se está mal allí, no crea. Pues aquí hay que trabajar y mucho. He fregado una nube, señor. He dejado la nube. Uy, si ve la nube, no la conoce. Uy, cómo ha quedado. Vamos a dejarnos de nube. Sí, señor. Vamos a dejarlo. Sí, señor. ¿Pueden retirarse? Mala, vámonos. Adiós, chicos. Adiós, Kiki. Adiós, que nos vamos. Adiós, que nos vamos. Miren. Oiga. Sí. Que usted se queda. Sí, señor. Sabía yo que me tocaba virla en Chile. Hasta en este lugar la paciencia tiene un límite. Sí, señor. Y usted lo ha rebasado. Tiene razón, señor. Mira qué pinta. Y qué niña. Ay, ¿qué hago con usted? ¿Qué voy a hacer con usted? Es que no... Es que no... Ande, ande, acérquese. Me va a meter un capón. Pero, hija mía, hija mía. A mí me gusta más que me llame cordera. Eres una corderilla muy discora. Ay, señor. Yo le prometo estudiar más y ser muy aplicada, de verdad. Pero es que... Continúa. Y qué sé yo. Cuando veo que abajo hay tantos problemas, me entra una cosa por aquí, de verdad, ¿eh? Me gustaría poder ayudarles a todos para que fueran felices. Porque sí, vamos a ver, señor. Qué más da que yo no sepa dónde está Australia. A ver. O que la hipotenusa sea el lado opuesto de la esta. ¿Cómo se llama? De la... De la... No, si me lo sé. Espere, espere, espere. El lado opuesto... Deme una pista. El lado opuesto de la hipotenusa es... La pelona con los pelos. No, es verdad. Ay, qué rabia. Le juro que me lo sabía, de verdad. Lo tenía en la punta de la lengua. Si mira, lo ve. El cuadrado de la hipotenusa es igual... A la suma de los cuadrados que hace la María. Pero usted, como me lo sabía, hemos terminado el tiempo, luego me lo sabía. Has conseguido ponerme sentimental. No se ponga sentimental, que muy guapo, señor. Gracias, hija. Mira qué narijilla tiene el hombre. ¡Chato! Yo también a tu edad quería arreglar el mundo. Claro. Pero son tantos y tan obcecados. ¿Y por qué andan siempre a la greña, señor? Con lo bonito que debe ser vivir abajo, ¿verdad? Lo tienen todo para ser felices. Claro. Ríos, montañas, selvas de un verde radiante. Sí. Y flores, niños, animales. También tienen a Tom Cruise, que hay que ver cómo está el muchacho, ¿eh? Perdón, señora, ha sido una licencia, ya no lo digo más. Estoy pensando que... Que me va a catear, como siempre. No, no, no. Verás, hija mía. Venga, vamos a tomar unos vinos, déjese de bobadas. Verás, hija. Dígame, señora. Las autoridades me están presionando. Y tú puedes hacerte vieja tratando de aprobar. Más vieja todavía, señor. Por consiguiente, he decidido mandarte a la tierra. No, a la tierra no. ¿Hay alguien que necesite? Ay, no estoy preparada, señor. Yo no quiero ir a la tierra, 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 no quiero ir a la tierra. Ra. Precisamente, debes demostrarme que eres responsable. Y que sirves para algo más que vivir en las nubes tocando la lira. Mi, mi... Verás, hija. Si cumples tu misión con eficacia, te habrás ganado un ascenso. Qué alegría, señor. El reconocimiento de las autoridades y la estima de este viejo instructor. Señor, ¿y allí qué tengo que hacer? Actuarás según te dicte tu criterio. Uy, la que pueda armar yo a la tierra, Dios mío. Pero sin pasarte. No me pasaré, señor, ya me conoces, soy incapaz. Ya, ya. ¿Y ahora qué haces? Dándole alegría a la vida, señor. Ay, perdónala, señor, perdónala. Hay que dar la alegría a la vida, hay que dar la alegría. Fíjate. Dígame. Esa mancha oscura es América. América. Sí. Anda, usted también está bueno. Esa mancha oscura es una mosca, ¿no lo ve? La mosca. Lo que me va a haber volado la pobre para llegar hasta aquí, Dios mío. Cuidado, que la tiene en el tupés. No, mosca, vuela, vuela, mosca, vuela, mosca. En la tierra se dice que hoy no hay distancia. ¿Y a qué lugar de la tierra te voy, señor? A España. ¡Ole, a Calahorra! Concretamente a Madrid. A Madrid. Alguien de aquí estuvo ya hace poco y ha venido encantado. Ah. Aunque parece ser que todo está por las nubes. Que todo está como nosotros, no hay problema, señor. El tiempo apremia y hay que partir. Ay, me gustaría poder despedirme de mis compañeras para que se chinchen. Me tenían por tonta y resulta que la tonta se va a España. Toma ya. Ay, España. ¡España! ¡España! La envidia que la va a dar a la informe de Manal con lo que le gusta al Fari. ¡Oh! 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 Y no digamos el partaco. ¡Ole! ¡Mire lo que hago ya solita, señor! ¡Mire lo que hago! ¡Mire qué peligro tiene este cuerpo! Ya lo veo ya. Pero algo me dice que esta decisión me va a costar un disgusto. Señor, yo le prometo que el aspirante 427 sabrá cumplir su empeño con entrega y valentía. ¿Estás segura? No, señor. Estoy aterrada. Pero una orden es una orden. Pues allá vamos. A España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, madre! ¿Cómo está la casa? ¡Marga! ¡Acá anda a las once! ¡Gandula! ¡Ya voy! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ala, ya! ¡Ala, ya! ¡Ala, el teléfono lo que faltaba! Sí, buenos días. Dígame. No, el doctor está de viaje. ¿Quiere? ¿Pero puede dejarme a mí el recado? ¿Quiere? ¿Quiere? ¡Ay, señora Cifuente! ¿Cómo está? Bueno, mujer. No se olvide que se trata de un trato. ¿El perro? Claro, el animalito debe estar hecho un lío. Mujer, debe usted sacarle de la cuna y quitarle el chupete. ¿Le ha puesto el termómetro? Hija, ¿dónde va a ser el culo? Bien. En ese caso, administréle en media aspirina. Sí, infantil, si quiere, sí. ¡Ala, llévela al campo! Déjelo correr y verá cómo se le pasa todo. De nada, mujer. Para eso estamos, claro. Adiós, Cifuentes. Sí, adiós, Cifuentes. Adiós, Cifuentes. Adiós, Cifuentes. ¡Nada! Cifuente pesada, hombre. ¡Ay! Está seguro que le pone el gozal al niño. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! La bella durmiente ha salido del coma. ¡Ay! ¿Qué hora es? ¡Las once! ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Ay, ay! ¡Cómo me pica este brazo, hija! ¡Ay, chica, por Dios! ¡Qué despertar más horroroso tienes! ¡Oye, todo eso! ¡Anda la tía, sí! ¡Raja, que te rasca bien, hija! ¡Anda! ¡Ay! Y luego te quejas de que estás gorda, por Dios. ¡No! Últimamente solo piensas en comer y dormir. Total, ¿pa' qué estoy yo aquí, verdad? Pa' pencar con todo. Quedamos en que íbamos a hacer las faenas a media. Porque pa' eso la ca... ¿Pero otra vez estás dormido? ¡Pero me estás oyendo! ¿Oye? ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Que duerme más que la manta, jolín! Oye, ¿por qué no sigues jugando con tus cositas y me dejas en paz? Mis cositas son las tuyas, eh, guapa. A ver si te crees que estoy yo en esta casa para hacer lo que tú quieres, nada más, ¿eh? Que tú también manchas la casa. Parece que sea yo la única tonta aquí que tiene que estar. ¡Ay, por Dios, estos chismes, hija! ¡Ay! Hoy me ponen negra, ¿eh? ¡Ay, chica, chica! ¿Dónde está el antiguo? ¡Ay! ¡Ay, no tienes consideración, hija mía! Trabajo toda la semana ahí como una mula, lavando y peinando perros. Y por si fuera poco, tengo que emplear el domingo, poner un poco de orden, porque tú has decidido pasarte la vida desparramada por los sillones como una ovelisca. ¡Fedicio de alisca! ¡Que no cuesta una leche hablar bien! ¡Anda, ordinaria, que eres una ordinaria! A ver si llamas al de la antena, por lo menos, guapa. ¡Mañana! ¡Ay, estoy en pie desde las seis de la mañana y aún no he parado! ¡Hija, estás dominada por el síndrome laboral! Mira, después de misa, que he tenido que ir dos veces, porque como tú no vas, he tenido que ir dos veces. He regado las plantas, he planchao, he peinado a doña Régula. ¡Ay, por cierto, cómo está doña Régula de la artrosis! ¡Oh, hija mía, se le han puesto las pestañas retorcidas, hija! ¡Ah, y también le he puesto una inyección al portero! Otro que tal, si lo ves, amiga. Mira, con los pantalones bajados hasta aquí. ¡Oye, oye, oye! Un culillo más feo y más arrugada y al hombre. Diciéndome, ¡ay, Celeste, tienes mano de santa, hija mía! ¡Uh! Mira, tengo que acercarme a casa de Jacinta a probarle esta blusa. La está la pequeña, le han crecido unas tetas así, yo no sé qué la pasa, hija mía. Pues tú eres tonta, ¿por qué no se prueba aquí? ¡Chica! Desde que la atracaron y la quitaron la pensión, está fatal de los nervios. La pobre dice que les he preferido que la chucharan. ¡A sus años! Mujer, como en guerra le mataron al novio, la pobre se quedó sin catarlo. También es una pena, mujer, también es una pena. Pobre mujer también, la pobre Jacinta. ¡Oh, hija, qué picores, por Dios! ¡Oh, hija mía, qué nervios, por Dios! ¿Pero se puede saber qué te ha entrado ahora? Eso es lo malo, que no entra nada, hija mía. ¡Ay, qué lástima! ¡Hija, se da una pulga, porque otra cosa ya me dirás! ¡Ah! Oye, es una pulga, amiga, la he cogido, oye, mira. La he cogido, mira, 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 mira. Yo no la veo. ¡Toma, ven de cierta! ¡Quita! ¡Quita! ¡Qué horror, qué horror! Que seguro que la has traído tú. Hombre, a ver quién la va a traer, la ganda con los perros, no la vas a traer tú. Que no das ni golpe, hija mía. ¡Ay, por Dios, hablando de perros! Pues si tengo que dar la comida a los animales también. Pero si hoy es domingo. Ya lo sé, pero mira, Ramiro, el veterinario, ¿te acuerdas de él? Sí. ¡Ay, hija! Pues quería pasar el hombre este fin de semana con su novia en la sierra, ¿sabes? Y entonces me dijo, oye, Celeste, ¿a ti te importaría cogerme los recados por teléfono y atenderme a los chuchos que tengo en la tienda? Ay, hija, el hombre me lo pidió con tanto sentimiento que no pude negarme. Y si no te lo hubiese pedido, te habrías ofrecido tú. ¿A ti te chifla estar siempre en medio? Pues, chica, no lo puedo remediar. Si puede hacer un favor, lo hago, mujer. Ya, ya. Ay, y a veces cuesta tampoco hacer el bien, hija mía. Anda, que está la casa hecha una mierda, ¿eh? Si no fuera por mí, hija mía. Mira, hasta la parabólica la tenemos sucia. Oye, ¿pero de qué te has vestido? ¿Yo? Sencilla, como siempre, ya me conoces. ¿Y qué llevas eso ahí? Ay, que no sé qué ha pasado con esto, hija mía, por Dios. Pues me lo compré mini faldero, estaba de mona. ¡Ay, ay, ay! Me he debido encoger y ya sabes que con la edad se encoge todo. ¡Ay, calla, 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 calla! Bueno, pues voy a ver si puedo hacer un poquito de ejercicio. ¡Ay, ten cuidado, no te vayas a romper, hija mía! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué mala idea! Mañana mismo empiezo con el biomanán. ¡Nada! Esa película ya la he visto. Oye, para dar ánimos eres la única. A mí se me va todas las caderas. En eso soy muy española. En eso yo te aficiona la morcilla, que no paras. Pero ¿cómo se puede mojar la morcilla en el biomanán? ¡Ay! ¡Ay, mira! Bueno, pues para que te enteres, a mí no me gustaría parecerme a una Estefanía. Una mujer ha de tener formas. Chica, lo malo de tus formas es que te has cargado la cama dos veces, guapa. O la forma, soy yo. O estaría internarme en una clínica especializada y que me hicieran de todo, desde aquí hasta aquí. ¡Anda, cacho, guarra! ¡Anda, cacho, guarra! Desde aquí hasta aquí te tocarían todo. ¡Guarra! ¡Guarra, la, 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 la! ¿Pero quieres estarte quieta con el trapito? No puedo, me ha dado un ataque, hija mía. Mira, me pones nerviosa. ¿Va nerviosa me pongo yo al ver que no da golpe? Que me tienes harta, harta me tienes. ¡Hola! Yo no tengo la culpa de que la empresa haya decidido hacer recortes con el personal. Claro que si vamos a ver en la actualidad estar en el paro viste mucho. Pero hija, es que tú llevas el paro como una promesa. Sí, ya, 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 menuda promesa. Hace tres meses que no le mando pasta a mi padre. ¿Y qué? Pues que estoy viendo que cualquier día se nos presenta aquí. ¿Aquí también tu padre? Oye, no fastidies, hija. A ver si va a pasar lo de tu hermano el insubiso. Uy, calla. Que se presentó por reyes y no se largó hasta la subida de fin de año, hija. Calla, calla. Y encima se comió el turrón el tío. No me lo recuerdes. Uy, pero ¿qué es esta guarrería que hay aquí? Ay, ¿qué es esto? ¿Para qué lo usas? ¿Para las moscas? Oye, oye, que esto no es ninguna guarrería ni para las moscas. Somos para las moscas. Es una trenza de pelo natural que me costó mi buen dinero. Ay, Celes, Celes. ¿Qué? La sacaba en la revista. ¿Cuándo eras artista? Sí. Todos decían que me daba un aire a lo Grace Kelly. Por Dios, cuánto miope hay por el mundo, hija. Nunca debí dejar mi carrera. Los representantes se peleaban por llevarme. ¿A dónde? Al estrellazo. Jesús, me perdona. Había pensado otra cosa, hija. Siempre soñé que un día vería mi nombre en los carteles. Marga Marabú Supervedete. Ay, Marabú, dice la tía Marabú. Chica. Pero tú no te llamas Margarita Reboredo, chamizo. Ay, oye, por favor, Celes, no seas ignorante. Marga Marabú era mi nombre de guerra. Ay, será por eso que te gusta contar tanto batallas, hija mía. Ay, que me vuelvo loca. Ay, oye, tú. ¿Qué sabrás tú? ¿Qué sabrás tú? Yo soy una mujer moderna. Ya. Y me gusta conocerlo todo. ¿Y qué te falta viajar en submarino, hija mía? Ay, 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 mi gato. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, no estás en la onda, hija. Ay, qué bien. Ay, oye, oye, que no sé lo que has querido decir. Aún no he cumplido los 40. Ay, qué ataque. Dice que aún no he cumplido los 40. Ni lo cumple, ¿eh? Ay, amiga, toda por lo misteriosa que él se parece al triángulo de las bermudas, hija. Vaya, pues no es por presumir, pero lo tenía todo, todo. Cuerpo, voz, porque además yo era de las que cantaba. Y digo yo, y si eras tan buena, ¿por qué lo dejaste? Por amor. Ya que paga. Sí, sí, sí. Yo siempre he sido un animal de amor. Los hombres me asediaban. Ay, qué suerte, amiga. Suerte, pues ya ves. Teniendo donde elegir, me fui a enamorar como una bruta de Feliciano. Ay, qué nombre tan romántico, ¿verdad? Un comerciante de manoteras. De manoteras, hija, te oí. Que se llevó todas mis ilusiones. Uy, qué lastim. Fíjate si seré tonta, que me he emocionado. Cálmate, mujer, no te emociones, por Dios. Ay, a mí no me gusta cotillear, hija mía. No, de verdad, la vida privada. ¿Y qué pasó con el de manoteras? Cuéntame. Pues nada. Hija, cuéntame. Nada, nada, nada. Cuéntame. Que un día una voz anónima me dijo por teléfono que el muy canalla estaba casado. ¿Que estaba casado? Oí que estaba casado. Y tenía cinco hijos. Uy, calla, calla. Voy a dejarse la reja. Contra eso no se puede luchar. ¿Cómo vas a luchar cuando hay quien luche? ¿Eh? Figúrate, eran cinco hijos. Y ella era una santa, ¿eh? Hija, te oigo y me paré de estar viendo el serial Agonía en Maracaibo. Ay, por cierto, que ya hace días que no lo veo. Que no lo... No sabes lo que te pierdes, amiga. Bueno, lo que está pasando es a pobre Yolanda Marta María por culpa del chulo de Leonardo Pedro Luis Arturo. ¿Pero qué ha pasado? Nada. Ella le ha alargado que el hijo que espera es de él. ¡No! ¿Qué? ¿De verdad? Palabrita del niño Jesús. Ay, cuenta, cuenta, cuenta. Pues hija, él se puso bravo y la reúna bofetada que a la pobre muchacha la sonaron todas las campanillas, todas las campanillas. Ay, mi amor, no me seas pendeja. Leonardo Pedro Luis Arturo. Leonardo Pedro Luis Arturo. Regrésame los besos que te di. Ay, bueno, bacha, vale, ¿no, pana? Ok, panita, aquí el propio, ok, definitivo pana, ok. Se acabó, pana. Papacito, papacito, por Dios. ¿Acaso quieres a otra? Sí, ¿a otra? Que es más chévere que tú. Anda. Eso de chévere debe querer decir que la otra es una loba. Pero una loba. Porque, a ver, hija mía, chévere, ¿de qué viene? Ah, no sé. De Berberecho. Chévere, Berberecho, mejillón. Pobre Yolanda Marta. María. María. Todos los tíos tendrían que estar colgados. ¿Ah, sí? Sí, de nosotras. ¿Eh? Calla, por Dios, calla. No sé ni lo que digo ya, hija mía. Ay, perdóname, Pepe, perdóname, Pepe. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a guardarle ausencias a ese máscuerzo? Oye, Marga, un momento, conmigo lo que quieras, ¿eh? Pero a Pepe ni le nombres. Bueno. Yo sé que volverá. Un día entrará por esa puerta y me dirá... Chata. Y todo quedará olvidado. Será como una fiesta, Marga, como una fiesta. Es pabila, chica, es pabila. Mujer. Un tío que te deja plantada con traje, boda y toda la Pascua. Es un... Marga. No digo lo que es porque soy una señora. Bueno. Ah, oye. ¿Qué es? Oye, ¿por qué no le escribes al defensor del pueblo? Yo había pensado en Cristina Almeida. Una mujer entiende mejor estas cosas, ¿no crees? Digo yo, parece campechana la tía, ¿no? Y tiene pico, ¿eh? Tiene pico. ¿Qué tierra, zonceles? Ay. Ay, yo no sé lo que pasa con nosotras. Ay. Yo tampoco. Dos chicas solas. Guapas. Con estos cuerpazos. Y sabiendo hacer de todo. Tú más que yo. ¿Qué? Lo digo porque tú sabes escribir a máquina. Ah, sí. Aunque no la uses, porque hay que usar. Uy, pero la última palabra no está un dicha celes, no. Tú me conoces. Yo soy muy burra. ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo se me ponga donde yo me sé? Marga, por Dios, marga. Todo el día con la pescadilla. Hombre, hombre. Mira. Vuelvo al teatro. Calla, qué bonito el teatro, amiga. A mí también me hubiese gustado trabajar en el teatro, hija mía. Y sacar un plumero de esos en la cabeza. Con una cosita por aquí y otra. Qué vergüenza me decís a mí. Uy, tú no das la talla para eso. Uy, voy a desayunar. Uy, qué teájeros. Dice que yo no doy la talla. Eso es verdad. No doy la talla. Pero al menos no rompo la cama como tú, guapa. Ay, con lo bonito que debe de ser bajar por una escalera. Con un traje lleno de brillos. Y el público aplaudiendo. Ya soy perversa, yo soy genial. Los hombres dicen que soy chenchual. Y aunque estoy un poco loca, mi carne es de oca. Te enseñaré el ombligo. Cuando duermas conmigo. Y verás que es redondo. Y con un agujerico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Tienes razón, mi amiga. No hay nada más bonito que los aplausos. Nada que se le pare. ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Esas son las consecuencias del morronazo que te pegaste el otro día. ¿Por qué no vas al médico? ¿Y tú por qué no vas a tomarte una sauna? ¡Ay, sauna! Pero que llevas en la mano. Un tentempié. ¡Ja, ja! Pero un tentempié con zapato incluido, hija mía. Anda guapa, te es un saque que me río yo de Sergio Bruguera. Y yo me río de tus pretensiones de vedete. Para eso hay que nacer. ¡Ay, ven, mira, 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 ven! ¿Y ahora qué quieres? Ven, ven, que te voy a enseñar unas fotos. Ya las he visto todas. No, no, estas no. Son nuevas. Hombre, claro, pero si las puse ayer. A verás, ya. ¡Mira! Uy, se te ve todo. Oye, aquí estoy con Gardenia Rubí. En si te pillo, te mato. Por Dios, te sales de la foto. Va, va, va. A ver, déjame ver. ¡Ay! Aquí tienes a Santa Apolonia. Esa no es Santa Apolonia. Es mi madre. O hija, perdona. Pues así de pronto yo que sé quién es, chica. Recuerdo, Celes, que cuando hacía el número de Dame Coco Darío, la sala era una jauría. Recuerdo que salía con las chicas y con un traje Celes lleno de coco. Por Dios, estarías muy basta. Estaba sensacional. ¡Vamos a romper ese coco! ¡A ver qué cosa tendrá! ¡Vamos a romper ese coco que me tiene trastornar! ¡Apa negro! ¡Apa negro! Mira, en el apa negro tienes que mover la tripa y los hombros. La tripa y los hombros. Mira, ya lo tengo. En mi playa yo tengo un hermoso boío. Y en el tengo a mi negro. ¿Qué se llama hoy? Marío. En la playa tengo al negro morío. ¿Qué le dice al Darío? ¡Ay, que te como hoy boío! Y en la playa yo tengo. Bueno. ¡No! Ah, tú tienes playa y yo no. ¡Vaya, hombre! Cuando dices lo de vamos a romperlo, tienes que mirar al público. Yo digo, vamos a romperlo. Eso. Pero así no, mujer, así no. Así no. Con intención. Pues chica, dilo. Si no, ¿cómo voy a poner la intención, hija mía? Ay, ay, ay. ¡Vamos a romperlo! ¿Así? A ver esto otro. Insinuante. Ay. ¡Provocativo! ¡Ay! ¡Atrevida! Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Moveando los cocos! Aquí hay poco que mover ya. Están los cocos como brevas ya, hija mía. Venga, música, foco, salsa, de tomate. ¡Yepa! ¡Gracias! 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 ¡Ay, amiga, por Dios! ¡Ay, qué calorera, ¿eh? Toda, toda hija. ¡Ay, hija mía, qué calorera! ¡Ay, qué da más mala, hija! ¡Ay! Desde luego no hay justicia, hija No, no, no Ay, está claro que lo tuyo es que te den el coco ¡Qué barbaridad! Hija, qué meneo, qué movimiento No me extraña que el de manotera Pegara brincos el tío, ¿eh? Uy, qué sustomado esto, por Dios ¡Ay, yo digo que me cuelga a mí por aquí! ¡Uy, qué lástima! Entonces te ha gustado, ¿eh, Celeste? Me ha encantado Ay, pero tienes razón, para eso hay que nacer, hija mía ¡Qué movimientos! ¡Qué fina! ¡Qué delicada! Todo lo tuyo, ¿verdad, hija? Yo como por angustia Por angustia, por ti, por una prima de angustia Y por lo que se tercie ¡Anda, que tú te... Uy, hablando de comer, por Dios, ¡calla! Que tengo que dar la comida a los perros, hija Pues sale Pues no sé qué hacerlo, si pollo con arroz o arroz con pollo Pero bueno, ¿pero por qué te quitas eso ahora? Porque a mí no me gusta provocar Estoy demasiado buena al natural ¡Ay, qué ver! ¡Ay, qué celes, qué celes! ¡Qué mujer como es! ¡Ay, cómo me río con ella! Bueno, bueno, bueno Pues voy a recogerle eso, sí Porque como vuelva Y lo vea otra vez aquí Bueno, me va a empezar a poner Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá Vamos a romper ese coco ¡Ay, que me tiene trastornada! Vamos a romper ese coco A ver qué cosa tendrá Vamos a romper ese coco Que no lo puedo aguantar Y en la playa Yo tengo Un hermoso bohío Y en él tengo a mi negro ¡Ay, señor! ¡Ay! Me había quedado enganchada en una antena de televisión Por Dios ¡Qué paliza de viaje! Vengo malísima, señor El primer viaje es el más difícil ¡Qué barbaridad! ¡Acércate! Estoy mareada, señor Esto de volar a pelo tanto rato, hijo ¡Ay! ¡Aspira profundamente! Sí, señor ¡Guacha! ¡Ay! Seguro que ya lo cogí No te inquietes, es la polución Claro Ya te acostumbrarás Sí, señor ¡Ay, qué mono! Bueno Ya estás en la tierra Sí, señor Y esta es la casa donde necesitan sus servicios ¡Ay, señor! ¡Qué bonitas flores! ¡Y lo que he hecho con Bárbara! Supongo que no tengo necesidad de recordarte A ti, por favor Que he depositado en ti toda mi confianza Sí, señor Y que espero que estés a la altura de la circunstancia Sí, ya creceré, ya verás Dentro de una semana vendré a buscarte para regresar Oiga, y la subida será como la bajada Eso no debe preocuparte ¡Ay, qué será esto, señor! Mire Y deja ya de fisgonear A la orden Por Dios, tengo los tobillos hechos polvo de tanto hacer esto Bueno, aquí te quedas Ay, señor, no se vaya Quédese otro poquito Debo volver a mis obligaciones Es que me da miedo, señor Pero antes quiero dar una vuelta por ahí Se va por ahí Sería imperdonable que estando en Madrid No visitara la puerta de Alcalá ¿Tienen una puerta calada? Hace años aquello era precioso ¿Sí? Los organilleros, las chulas, las verbenas Ay, sí que deben ser bonitos Señor, ¿quiere usted que yo le acompañe? Total, aquí yo puedo empezar mañana Eso se llama insubordinación Vale, tío Ah, recuerda Una semana De acuerdo, colegui Nada Y se va tan fresco Y aquí me quedo yo sin saber cómo empezar, oye Te mandan a la tierra y ahí te las compongas Y vete a decir algo Como de costumbre Los de arriba Siempre tienen razón Solo era un comentario Tampoco para ponerse así, vamos Digo yo, ¿no? Ay, hija mía Todo el mundo está de mal humor Qué rabia ¡Ada! Qué cosas tienen aquí, mira Mi pupila se llama Celeste Y se me ha ordenado echarle una mano Pues vamos a ver quién es ahora Uy, cómo sé alguien a cobrar Anda, listo Estoy sin un duro, o sea que... Están gordos aquí, ¿eh? Pero qué barbaridad Qué manera de entrar en una casa Oiga, pero quién es usted ¿Qué vende? ¿Qué te vendo? Tristeza, rabia, coraje Dígame quién es, o grito Soy Pepe, novio de Celeste Vengo a por él ¡Ay! ¡Ay, mi pierna! Pues sí, que me estamos bien, anda Como tenga yo que arreglarle la pierna a este señor Ay, pero qué guapete, mi niño Bonito de la madre Cagoncete ¿Qué es un cagoncete? ¿Quién te quiere a ti, vida mía? Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía, vida mía Buenas Oiga, este crío es de anuncio, ¿eh? Ay, no tiene el año Y hay que ver lo hermoso que está Va a ser un tío Va a ser un tío de mucho cuidado Usted viene por lo de la antena, ¿verdad? ¿Sole? ¿Eh? Sí, esa soy yo Supongo que mi compañera ya le habrá dicho Que vemos la imagen deformada El otro día confundía a Francín Gálvez con Andrés Averasturri ¡Sole, te soy Pepe! Esa voz ¿Esa voz? No, pues en la amarga tierra zona Ay, el morronazo del otro día me está saliendo ahora ¡Sole, te por Dios, mírame! Ay, ¿y dónde puse el diente de ajo? Porque esto tiene que ser una aparición ¡Sole, es que no soy un ectoplasma! ¿Qué soy yo en carne y hueso? ¡Sanemeterio, protégeme! ¿Quién tiene esa flamenquita que en la esquina te amará? Con flores en la cabeza Y una va ¡Te acoloran! ¡Ay, ese cante desafinado! ¡Ese quiebra de estiempo! ¡Ay, madre! ¡Pepe! ¿Entonces eres tú de verdad? El mismo, selecte ¡Chiquilla! ¡Qué guapa está! ¡Uh! ¿Y eso que me pillas de espor, hijo mío? ¿Y haber sabido que ibas a venir? ¿Y hubiese puesto el traje de lagarterana que viste para las fiestas del pueblo? Bueno, 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 bueno ¿Y cómo tú por aquí? Chico, perdona si no te doy la mano Pero no sea que se me caiga el crío y la liemos ¡Celeste, he recorrido un largo camino! ¿Y tan largo? Tres años sin saber de ti ¡Ea, ea, ea, ea! ¿Y ese crío? Pues ya lo ves ¡Pues claro que lo veo! ¿De quién es? ¡Uy! Pero qué curioso te has vuelto ¡Celeste, mírame al ojo! No me pegues mucho ¿Qué hiciste? Lo justo ¿Qué hiciste, abusadora? Te has reído de José Pardale, ovejé José Pepe José Pepe, te lo ruego Es inocente, no tiene la culpa de nada José Pepe En todos estos años solo tenía un deseo ¿Qué? Volver a tu lado ¿Casa? Bueno, y a nuestro piso ¡Cucha, por cierto! ¡Qué bonito lo tiene! ¡Cucha! Ahora es mi piso, ¿eh? Arañando de aquí y de allá Conseguí pagar hasta la última letra Porque, majo, vaya Vaya marranada Dejarme colgada con todo Parece mentira que tú me hayas Tú no oigas, hijo No seas que de mayor te dé por hacer lo mismo ¡Celeste! ¿Cómo has cambiado? ¿Ya ves? La vida y los hombres me hicieron así Por tu culpa me he convertido En un objeto de placer No paro, ¿eh? No paro Voy de fiesta en fiesta Como la traviata ¿Has dicho como la tomata? He dicho traviata, animal Sele, ¿por qué tuvo que pasarte aquí? Pues ya ves A la Kim Basinger también le pasa Las mujeres como nosotras Tenemos varias lecturas ¡Celeste! No me condenes sino él No, si encima tendrá razón Oye, en tres años ni una carta, ¿eh? Ni una triste postal Y de pronto, mira Apareces por las buenas Arrugao, sin afeitar Y encima cojo Te reuma Lo que tengo en la pierna Esa polvo La gorda esa que me abrió la puerta Se me cayó encima Por cierto, ¿quién es? Marga es mi mejor amiga Y no está gorda Es un problema de huesos Y comparte el piso conmigo Eso quiere decir que te perdí Ay, por favor, no me hagas un número ahora Oye, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Procura olvidarme No será fácil, pero inténtalo ¿Una copa? Va por ti, selecto Oye, qué afición, hija Permita Dios que te vea Ay, solita y en marasí Ay, ay Calla ¿Te quieres callar? ¿Te vas a despertar mal crío, hombre? Escúchame, todo esto Me huele muy mal A mí también, no creas Anda, hijo No das guerra, pero no paras Ahora te cambio, hermoso Select, porfía Tú no sabes por lo que tuvo que pasar José Pardale, oveje Anda, que si yo te contara por lo que tuvo que pasar Celeste Andújar Cañete Porque, majo, vaya Vaya morro el tuyo Dejarme compuesta y sin novio Y teniendo que devolver por los regalos Y algunos eran buenos, fíjate Y qué pena Había dos cazorrepes Pero los demás, oh, y una plancha Cusa, cusa lo que tengo que decirte Oye, que no quiero, ¿no me entiendes? No quiero Es inútil Cusa, juro que Está bien, está bien, cusho Celeste Estuve pagando una deuda con la sociedad ¿Vas comprendiendo? Ay, chico, cuánto misterio Vámonos, que hubiese estado ahí en... Ay, qué nudo de pena Maldita sea esta duda Que me nubla la razón ¿De dónde viene este dolor de clavo? ¿De dónde la pena negra De este amor desesperado? Ay, José Pardales, ovejero Gitano de Duracrim Por la cuesta de Gomeles No cruza el mar Si no vuela Un velero bergantín Ya vienen por la cuesta, madre Oigo sus voces Las rosas de mi jardín Se están secando La Virgen del Pilar dice Que no quiere ser francesa Que quiere... Ay, pero ¿qué estoy diciendo, por Dios? Ay, Pepe Pepe No habrás estado en Chidona Yo prefiero llamarlo al calameco Es más elegancia Déjate de elegancia Y explícate Verás Cometí una distracción Con un dinero de la empresa Vaya manera de ditraete Si estabas tan aburrido Haberte ido a un bingo Tómenos robar Golfo Canalla Sinvergüenza Playboy Eso es lo que tú eres Un playboy Merezco cuanto me diga Déjame pa' Anda, dime ma' Olvídame Dime ma' Qué pena Insúltame, pégame Pero ne me quite pa' Cabillo Que no te quite cae Te he dicho Que no me dejes en francés Pero Pepe ¿Qué han hecho contigo? Mírate Convertido en un chorizo En versión francesa Y encima no sales en la tele Como otros Ante tu indiferencia Pepe Todo me da igual Ay, qué pena Mejor será que me marco Ay, madre Que se me larga otra vez Pepe Ya te llamaré Pepe, por Dios No me dejes Pepe 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 Ay, mi Pepe Dios mío Qué pena Ahora que había vuelto Y... ¡Pepe! ¡Que me llames! ¡Celes! ¿Qué? ¿Has visto a Pepe? Sí, hija Mira, qué momento Mira, me puse tan mala Que me eché un rato Y me quedé dormida Qué raro ¿Qué ha pasado? Marga todavía me quiere Lo nuestro es Como un abismo de pasiones Yo... Uy, que me dejaran aquí dentro Verdad Ay, qué susto Ay, hija Ay, yo creí que me iba a quedar Como la Jacinta Pero no Mi traje de novia, amiga Lo tengo guardado en alcanfor Con las sábanas Y las toallas Pobre Pepe Cómo ha sufrido Sí Fígate que se ha creído Que el hijo de la Sole Es mío ¿El niño? Bueno, no sabes Cómo se puso, amiga Mira, se me acercó Baleando Cojo, medio bizco ¿Oí? Hija, yo creí que me ha reado Un tortazo No ¿Qué piensas hacer? De momento Sentarme en una copa Y tomarme un sillón ¿Pero qué estás diciendo? Lo que estás oyendo Me convertiré en una mujer Fría y sin corazón José Pardal es ovejero Escucha esta sentencia Si quieres hacer este Honrado tiene que ser Y si no te interesa ¡Fuerza! Que aquí Hay mucha mujer Para nada que hacen A mí también Pero yo no pongo los precios Aguarde un momento Mi compañera sale enseguida Pero... Oiga, yo no tengo prisa Este piso está muy bien ¿Eh? Sí Uy, qué bonito Cuidado con este almohadón Por favor Es que tiene muchas horas de trabajo ¿Lo ha hecho usted? No Todo este festival de ganchillo Ha salido de las manos De mi amiga Celeste ¿Ha dicho Celeste? Sí, ¿por qué? Yo quería que eso era un color Ah, pues no, no Menuda paciencia Que debe tener su amiga No lo sabe usted bien Mi amiga Celeste Haciendo ganchillo Es una fuerza desatada De la naturaleza A mí me gustan los canarios ¿Sabes cuántos tengo? ¿Y por qué habría de saberlo? Yo a usted No le conozco de nada Eso también es verdad Va Tengo 18 ¿Ah, sí? Pues representa usted más Oiga, yo me refería a los canarios Supongo que no tendrá usted gato Marga Marga Ay, Marga, por Dios Tu padre está dando la lata otra vez Dice que no quiere quedarse en la habitación Javier Oye, qué tarde tiene Uy, me tiene una negra hija Antes, cuando le llevé la merienda Me llamó Golfa Parece un loro Solo abre la boca para decir tacos Hija mía Con lo guapo que era Ay, pues ha quedado Cada vez que lo veo sentado en esa silla Me entra una cosa Sí El médico dice que es falta de riego ¿Falta de riego? Chica, desde que llegó la lavadora Está funcionando como una loca Ya no sé Pero ¿por qué no lo pide? Papá, siempre fue muy suyo Ay, mira Le he dado la pandereta que nos tocó en la tómbola ¿Te acuerdas? Y le he dicho Mire usted, don Marciano Cuando tenga ganas Haga sonar la pandereta De lo contrario Tendremos que ponerle todotis A mi abuela le ocurría igual ¿Y esto qué es? No me habías dicho nada Hasta que un día sin decir nada Se nos fue Ay, la gente suele hacer esas cosas Porque digo yo ¿Qué trabajo les gustaría decir adiós? Me marcho hasta luego O ya nos veremos Diles, por favor, no seas macabra Ay, perdona Estoy muy nerviosa Pero ¿qué te pasa? Hombrera, parece un churro, hija mía Yo qué sé Ay, la llegada de mi pepe ¿Su señor padre sufre parálisis? Ay, mira que sí No dice que sí Anda, cuéntale lo de papá hija Mi padre tiene de todo Qué lástima Pero lo peor son las depresiones Oye, a veces está tan triste Hija, en cambio el estómago Lo tiene bien alegre, ¿eh? Sí Porque hay que ver Cómo papé a tu señor padre Se ve que eso de mover el bigote Es bien de familia, hija A esto, Celes ¿Qué? ¿Qué, reina? ¿Qué quieres? Que es que hay que pagarle a este hombre ¿Cómo queda? Oye, un momento Tú me asoma a mí por el cabeza de familia O este es el año los tontos Pero si ya sabes que yo por el momento Sí, tú por el momento y por el después Nada, hija, ni un sofoco Por Dios Que eso adelgaza No quiero yo que pierdas ni un gramo Fíjate lo que te digo Ni un gramo Mujer, no te enfades Es que estás guapísima ¿Tú crees? Pero estás Ay, pues no me veo, fíjate Pues no estás, Celes Pues hoy no me veo, hija mía Ay, qué lástima Mira, me he puesto este vestidito Porque a mi Pepe Le chifla todo el español ¿Qué? ¿Usted que sí? Ay, qué surto me ha dado por Dios Con los nervios que tengo A mí que no me toque en España Ah, tú te amo bien Porque me parto la cara con el que sea Claro, como te dicen Nada más hace bien el muchacho Ya estamos otra vez Uy, qué le pasa Oiga Uy, qué lástima que le ha pasado Se me pasa enseguida, ¿eh? Pero qué le pasa Pero qué cunazos de peganilla, por Dios Anda, dale un polvorón o algo, hija ¿Polvorón? Ya, ya, ya Ay, menos mal Uy, a propósito No les importará si aguarda Que me llame mi jefe, ¿verdad? ¿Qué ha dicho? Que le llame su jefe Es que queden pasar a recogerlo con el coche Oiga, oiga Me llama Amador Maroto Para servirla ¿Cómo Amador? Oiga, y tardará mucho su jefe en llamarlo Por mí no se preocupen Hagan como si no estuviesen No, si por ustedes no nos preocupamos Nosotros... Esto, Celes, Celes Díselo, díselo Espera, es que Estamos esperando a un viejo amigo ¿Qué viejo amigo? De casi lo mal que he dicho, oye Sí Qué hermosa palabra ¿Qué le pasa a este tío, Marga? ¿Y yo qué sé? Celes, págale y que se largue Me da miedo, Marga ¡Margarita! ¡Tu padre! Perdón Tengo hambre Chica, por Dios, ¿qué hacemos? Dale un balío ¿Un balío? No, dale cuatro, anda Mujer, ¿cómo le voy a dar cuatro? Chica, bebé, está al llegar Ya lo sé Es que si esto no es una estuna Con el día igual, con el día Cuando el abuelo se ponía así Lo mordazábamos Y lo atábamos a la cama ¡Qué horror! Quien no respeta a sus mayores No se respeta a sí mismo Ellos sufrieron por nosotros Por lo tanto, justo es que ahora Nos devuelvan la pelota ¡Papá! 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 ¡Uy, qué interpretación la tía! Uy, con lo que larga del padre, por Dios ¿Qué hora es, joven? ¿Qué hora es? Falta un cuarto para las siete O sea, a las siete menos cuarto, ¿no? Anda que la bobada El superpetuo pasar las horas pasa Sí, que pasan, pasan Pasan y se van ¡Ay, qué bonito! ¿Eso es un bolero, verdad? No, es mío Ah, de usted En los ratos perdidos Escribo versos Mira, después de caerse de la cuna y todo ¡Qué barbaridad! Considero la vida Una eterna poesía ¡Uy, qué golpe se daría esto en la cuna! ¡Dónde esté la poesía! ¡Uy, no ha quedado bien, no ha quedado bien! ¡Me falta el ripio! ¡Me falta el ripio! ¡Ay, ahora le falta el ripio! ¿Oye, eso qué es? ¡Dónde esté la poesía! ¡Pas aquí, tatutía! ¡Muy bien! ¿Es usted trovera? No, nacida en Villarejo de la Serena Pero criada de Madrid, ¿eh? Villarejo de la Serena Trigo, cebada y tías buenas ¡Aza! ¡Ay, ese morceruelo de Villarejo! Y tenemos unos melones, joven ¡Tenemos unos melones! ¡Oh! Y unas moscas negras y gordas Que da gloria verlas, hijo En el extranjero Nos conocen por las moscas Y por serán Está poniendo mal la lombrera ¿Puedo ayudarla? ¿Me permite? Sería tan amable, joven Es que se ha debido enganchar, hijo mío No hay manera de... Mire, déjelo, joven Ande Déjelo, hijo ¡Por Dios! ¡Qué abandono total! ¿Oh? Con lo largo que es el tío, Dios mío ¡Ay! A usted no le echarán la culpa De lo de la capa de ozono, ¿verdad? ¡Ay! Pues mire, joven Esto es lo que traen las prisas, hijo ¡Ay! Desde que me endosaron al padre de la marga Todo anda manga por hombro en esta casa, hijo mío ¡Ay! ¡En este caso por hombrera! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Así, pegadito! Que levanta la ala y lo veas A propósito Me había dicho que le endosaron al padre de su amiga ¿Y de qué forma? Mire usted Teófila La otra hermana Nos lo envió con silla y todo Por Seúr 10 Un día llamaron a la puerta Y allí estaba el paquete Oiga Eso sí, es muy limpio y muy bien embalado Las cosas como son No le digo más que la portera Piensa irse este verano A Cangas Por Seúr Fíjese cómo es la cosa En cuanto lo vio Dejo ¡Chica! Así me evito las huelgas y los retrasos Oiga Dígame ¿Usted fuma? No, yo no Pero puedes hacerla A mí no me molesta Me da igual El caso es que me queda sin tabaco Nadia, qué morro tiene aquí el de Lala También, por Dios Pues a la hijo Tenga un pitillito para usted Gracias Uy, qué lástima Se me está secando Mire, qué pena Por Dios Se me seca todo ya, hijo mío Qué lástima Si es una prímula odorata ¿Una prima de quién? ¿Qué ha dicho que es? Una prímula odorata Mira, y nosotros le llamamos planta Mira, qué torpes Prima Oh, claro Botané, botanicus Uy, yo no sé de adivinanzas No me lié, hijo mío No me lié Adivinanzas Yo sé mucho esa adivinanza ¿También sabe adivinanzas? Qué largo A ver si sabes A ver, hijo Noventa y nueve Ay, si me engancha Ay, qué cerquita Espere, espere Ay, está loco completamente Noventa y nueve ¡Ah! ¿Qué? Y yo qué sé Se rinde Y qué remedio Es un cien pies Claro Con una pata de palo Está peor de lo que yo pensaba Ay, qué miedo me da Estar con ese tío aquí sola Dios, Miguel ¿Qué hago? Uy, qué bueno Uy, qué bueno Ay, qué bueno Qué tontería, por Dios Ay, qué nervios Y mi Pepe no viene Por Dios A ver Ay, qué pasa ahora No se mueva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tengo algún tintajo Lo que tiene son unos ojos muy profundos ¿Ah, era eso? Ah, pues puede ser De que se me había caído yo Son grises, ¿verdad? Ay, no lo sé Hace un momento eran negros, ¿eh? ¡Entonces son cambiantes! Oiga, yo siempre llevo los mismos ¡Más! Uy, qué situación Sinardo Marga Vergamota Ay, madre ¿Qué? ¿Qué hago de Pachuli? ¡Me equivoco! ¡No, Pachuli! ¡Pachuli! ¡Pachuli, le hacían faltaos aquí, hijo mío ¡Hasta qué! Ay, qué nervios, por Dios Oiga, joven ¿Quiere usted que le prepare una espidina? Las hago muy ricas, vuelta y vuelta, ¿sabe? Reconozco que soy algo imprevisto ¿Quién no ha dicho eso, por Dios? Sí, mi madre siempre me lo decía ¿Y su médico qué dice? ¡Ah! Ay, qué nervios, perdone Debe ser mi Pepe Ya voy, Pepe, cariño ¡Pepe! ¡Pepe! Ay, madre Ay, le gustará la flor tan baja Con lo celoso que es, Dios mío ¡Sole! ¿Pero qué haces tú aquí? Hola Bueno, parece una pensión esta casa hoy, hija mía Ay, mi niño, qué rico está, madre mía Anda, que te lo crío, que pa' qué hermosa Oye, Celeste Dime, reina ¿No te importa si te dejo el crío? Ay, no puedo, Sol Estoy esperando una visita muy importante No puedo, mira qué buenos tengo Anda, mujer Ay, por Dios Si solo serán un par de horas Que no puedo, Sol Ya sabes que mi niño es un santo Ya, ¿por qué no se lo dejas a la porteranda? Uy, calla Se lo dejé ayer Y me lo devolvió con un pestazo A calamares fritos ¿Qué me dices? Que tuve que tener a la criatura colgada en la cuerda Un buen rato ¿El niño colga en la cuerda? Desde luego hacéis con el niño lo que os da la gana, hija mía, ¿eh? Ay, sí, hijo No tiene cabeza No tiene cabeza No tiene cabeza Y el niño ¿Dónde está la cabeza del niño? Ay, si está aquí Hijo, va a coger el salampión Ay, madre ¿Qué te pasa, Sole? Uy, chica, hasta el fatal de los nervios Tú también, ¿eh? Uy, mira qué lástima Se la va el loco Te preparo una tila Una tila Ay, usted debe ser Pepe, ¿no? Sole Mucho gusto, yo soy Sole Ale Que menuda laja se lleva usted con celes En la casa todos la adoramos Gracias, Sole, pero no es por ahí ¿Cómo que no? Escucha Es la pura verdad Ya sabes que yo por franca me pierdo Ya, pero escucha Es usted tal cual me lo imaginaba Bueno Formáis una pareja de cine Bueno Tan alto, tan rubio Que no, Sole, déjame hablar Ay, la ve usted Para todo es igual Tímida y sencilla como una flor Pero qué flor, ni qué borras Este no es mi Pepe Mi Pepe usa bigote Y además habla francés Uy, perdón ¿Qué pensará usted de mí? Hija, si no la divina No será por falta de pistas Porque hay que ver, guapa Vas a echar una fiesta, ¿eh? Voy a que me vean el pecho Por Dios, Sole, no seas tan franca Que no estamos solas, hija mía Tan loco y es peligroso Ten cuidado Tú sigues la corriente como si nada Uy, mira qué cosas hace que lástima Uy, pues no veas cómo le canta, hija mía Uy, qué pestulia ha dejado, hija mía Qué pena Ay, Peles, pero si es la verdad Voy a que me vean el pecho El doctor Quintana me ha dicho Que soy una ciclotímica Anda, ahora las llaman así, mira Ay, la gente siempre se queda mosca conmigo Y no sé por qué Será por el lule otra cosa No veo yo que llame la atención Yo solo me ocupo de mis labores Ya ve usted lo mal pensada que es la gente Por Dios, con el aspecto de misionera Que tiene la muchacha, ¿eh? No hay derecho, Sole, hija mía No hay derecho Padre, échese el freno Mira qué cuadro, hija Ay, por Dios Qué cosa más fea Pero, ¿por qué lo traes aquí? Las moscas la tenían tomada con él Le he dicho que si se porta bien Mañana le llevo al zoológico Yo que tú lo dejaba allí Pero en una jaula lo dejaba yo No, 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 no Qué zoológico ni qué leche Ya, ya empezamos Yo quiero ir a ver un porno duro ¡Uy! ¡Jesús! Hay que cambiarle esa boina Le está deformando la cabeza, hija mía Por Dios Sí, lo digo yo Sí, sí, sí Ay, mira Mira, porzusa Hay que ver ¡Oye! ¿Tú quién eres? Sole, por favor, no empieces, Sole Me llamo Sole Y soy una vecina Cuando me enteré que Celeste y Pepe habían vuelto Me puse la mar de contenta Porque Celeste es muy buena ¡Uy, papá! Y se merece que la quieran En el barrio todos la adoran Por Dios, Sole, qué pesada, hija Te repites más que Casablanca en televisión, guapa ¿Qué ha dicho que hace? Nada, que se dedica a sus favores No Ah, no, no Labores, labores Labores Especialidad Ojales Nada le ha gustado a él lo del ojal Anda, baja Acércate Y dale un beso al abuelo Sole, que está en nada muy mala, hija Que le puede pasar algo Que está tomando el bisolbón Lardo al jarabe Sí, sí, sí Ponte aquí, anda Esta es muy buena, hija Muy buena Se ha enamorado A este le casas Ya verás cómo le casas No me digas que esa fresca Te ha vuelto a alargar el crío Pobrecito Su madre lo cuelga como a los chorizos ¿Qué quieres que haga? Marga Ay, chica Estoy viendo que mi Pepe no va a venir Pues Con tal de que no me la hayan trincado otra vez Oye, no seas pesimista Ay, yo qué sé Ahora mismo tú y yo Nos tomamos unas copas Venga Chinchón Un culito para mojarme los labios Ya sabes que se me sube seguida la cabeza Que es muy sosa ¡Uh! Mira, mira el de la depresión ¡Qué jolgorio! Marga Hay que ver Tu padre es terrible Pues anda hija Si tanto te gusta Te lo cambiamos por el niño ¡Hala! ¡Uy! Se me ha hecho tardes ¡Ay, ya por Dios! Me voy, me voy ¿Qué le ha hecho a ella chica? Adiós, Curri Mamá viene enseguida, ¿eh? Oye, oye No es mamá viene enseguida Hay que cambiarle los pañales ¡Hasta luego! Anda por ahí Adiós Anda, desahogada ¿Cómo está la jodida? ¡Qué buena! Pero a sus años ¿No le da vergüenza hablar así? Que le voy a comer la oreja A ti también te tengo unas ganas ¡Ah! ¡Por Dios! Como te coja Ya te vas a enterar Quien es marciano ¡Papá! Marga, ¿tú estás segura Que tu padre no puede andar? ¿Por qué lo dices? Anoche soñé Que me perseguía por el pasillo ¿Por qué? Pero la que iba en la silla Era yo, hija mía No sabes que noche pasé a mí ¡Ah! Míralo, míralo Bueno Míralo Mira Mira, parece un bonsai ¿Lo ven? ¿Qué veo? Hasta sueñas conmigo ¡Qué una porra! Había soñado con usted, hija mía ¡Ya te arreglaré yo sin fe! ¡Papá! Llama a protección civil Que me hace una desgraciada Ay, amiga A una mujer no se la daña Ni con el pétalo de una flor Ni una leche Yo la que se pone a tiro la abrazo Ay, por Dios, hija mía Qué año tengo De verdad no paro, ¿eh? Hoy Primero Pepe Y ahora tu padre, hija Esta belleza mía Va a ser mi perdición Me va a gozar ¡Arriba ese corazón! Venga, abuelo Arriba los corazones Yo también quiero una copa Usted no puede beber A que me meo aquí ¡Ay, qué vergüenza! Ay, dale una copa, amiga No te enfades Anda, no te enfades Dale la botella entera, hija Uy, a usted lo conozco de algo, ¿verdad? Soy Amador Marato ¡Claro! Usted en el plasta Que arregla televisores Dice versos y le canta la ala Ahora me he acordado ¡Alegría, Cele! ¡Alegría, abuelo! ¡Alegría! Espera, 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 espera Dice, hermanito, por favor ¡Uy! ¡Cele! ¡Hola! ¡Hola! Por Dios, Pepe Para hacer Drácula, hijo Bueno, si de esta no termino cardíaca A mí me faltará poco, ¿eh? La puerta estaba abierta y Ya, pero... Creí entender Entendé que íbamos a discutir Nuestra situación a solas Ya, mi amor Por lo que veo Es usted el padre No, Pepe, por Dios Fíjale, que peleo Pepe Este señor está aquí porque me arregló ¿El cuerpo? Sí, no, calla El cuerpo no, por Dios, calla El televisor, la antena, la antena Me llama Amador Maroto Y soy antenista ¿Lo ves? Ha dicho que es carterista ¡Cállese, padre! Escuchásele Esto es el final ¿Qué dices? Te deseo lo mejor de este mundo Pepe Y allá donde te encuentres Piensa que nadie te quiso Como José Pardale Vaya, por Dios Celes, que se te va ¿Cómo se va? Y se está motivando Para lanzarse por bandagos Y lo conoceré yo Creías conocerme, ¿verdad? Pues ya, ahora no canto Vaya ¡Au reboiré, celesté! ¡Ay, qué bonito! ¿Me habéis oído? ¡Au reboiré, celesté! Chica, ni el mismísimo Alén de Lon Lo hubiese dicho mejor ¡Ay, oídame, lo! ¡Au reboiré, celesté! ¡Va! Te va, oye, ahora ¡Ecuté! ¡Sí! ¡Con diez! Por Dios, qué trasiego con este tío No hay quien viva ¡Mampe ti, Pepe! ¡Digo, qué es que se sabe Pepe! ¡Digo, tres, yo leí Pepe! Chica, yo ya le he dicho Todo lo que sé en francés Ya no me sé más Pepe, Pepe, que me llames ¡Hija! ¡Sí! ¡Date prisa! ¿Ahora qué pasa? ¡Me estoy meando! ¡No! ¡Otra vez no, hombre! ¡Otra vez no! ¡Papá, papá! ¡Papá! Ya sabía saber qué pasa conmigo ¡Pasa que estás un poco mareada! ¡Eso es todo! ¡Un poco! Y tengo una berluza de mayo familiar ¡Ay, qué pena, amiga! Fíjate, cuando era pequeña Soñaba Que un día Cogería el mundo Por la cola Sí Y ya ves A lo más que he llegado No se iba a coger la cola de los perros Cuando los lavo Yo soñé que me casaría de blanco Con flores, música Y con un camionero ¡Ay, hija, no te quejes! Tú al menos te diste el lote Con el de manoteras Va, con ese A mí me programaron para esperar Sé que es tarde para muchas cosas Pero yo sigo esperando Supongo que alguna vez me tocarán Vamos, digo yo, ¿no? ¡Ay! ¡Qué día de emociones! Sí, hija, hoy ha sido un día goloso ¡Pues! Estoy deseando Coger la cama ¡Ay, no me lo creo! Anda, vamos a acostarnos No, yo prefiero seguir con el chinchón Le he cogido gustillo Mira, Celes, por favor Oye, no hace estos reproches, ¿eh? Lo tienes hasta el gorro ya De tanto ¡Ay! ¿Lo ves? Ay, qué taja más tonta he cogido ya Yo me voy Si me necesitas, llámame ¿Qué te llames? Fíjate, cuando coges el ronquido Desaparece la circulación Ya verás Como mañana Las cosas son de otra manera ¿Tú crees? Ya lo verás Ay, no lo sé ¡Sí, mujer! No me encuentro bien Estoy malita De tanto chinchón No, señora Tengo estrés ¿Estrés? Y es cuatro Y es cinco Y es seis Tengo pena, amiga Por Dios, tengo pena ¿Pero por qué? Ay, me da la sensación de que he perdido a mi Pepe para siempre Celes, por favor, no pienses esas cosas Esta vez le he perdido Y no me vestiré de blanco ¡Qué pena! ¿Verdad? Lojazos Que sí, vamos a ver Lo que sobran Son pepes Eso es verdad, mía Que hay pepes El mundo está lleno de pepes ¡Sobran pepes! Sobran pepes Pero yo sigo sola O sea que tampoco me soluciona nada Anda, mía La tita también te ha plantado ¿Quieres un trago para olvidar? ¿Sabes una cosa? A mí me hubiese gustado ser la mujer del año O Miss Universo Y hubiera sido Miss Universo No me había quedado sin... Me ha pisado Y hubiera sido... No me había quedado sin Pepe, seguro Pero, fija, como no lo soy Pues mira A mí ¡Celerce Miss Universo! ¿No dices nada? Claro Pues no tienes cabeza Que vas a decir que es la abogada Por una vez leí que todo estaba aquí, ¿eh? Pero yo pienso que el que dijo eso Se olvidó De que también tenemos un corazón Que no sepa qué sirve Pero lo tenemos Pues chica, porque hay que tenerlo Así que te importa Y encima discute Chicas, hay que tener el corazón Y se tiene, ¿eh? Hombre, pues como se tienen las mollejas Y las cocochas Todo, hay que tener de todo Y luego se hacen ricas, ricas Como dice el de la tele Le pone perejil y andando Esto lo ha arreglado con el perejil Y dice, ¿qué guapas me han quedado Y las albóndigas? Y dice, vamos a pochar ¿Qué será lo del pochar? Ay, perdona Perdóname, amiga Me he puesto un poco Un poco alegría Porque el día te la besando Por un bloqueo emocional Ay, qué frase me ha salido Bloqueo emocional Esta juerga es privada Esta juerga es privada No, tú puedes quedarte Que tienes una conversación muy amena Pero ni una cena, ¿eh? Ni te quedas ni una cena Aquí hay que reír, chica Cuando se ríe las cosas son más bonitas Hasta las feas son bonitas Ríe y el mundo reirá contigo Llora Y llorarás tú sola, seguro ¿Qué pasa con la luz? Qué mareo, ¿no? ¿Qué pasa con la luz, tururú? ¿Qué pasa con la luz? ¡Mare luz! Celeste ¿Qué? Celeste ¿Quién me llama? Soy yo El aspirante 427 Ay, madre ¿A que esto va a ser un encuentro en la tercera fase? No, no te asustes No me asustes He venido a echarte una mano ¿A mí? Aunque, maja, me lo has puesto un poco difícil Tienes una disposición especial para meterte en líos Mira, en eso nos parecemos Oye, ¿tú eres E.T.? No E.T. sigue muy feliz en su casa Ah Verás, yo soy alguien que te protege Mi casa Deja esa botella y escúchame No tenemos mucho tiempo ¿Mucho tiempo? ¿Para qué? Para solucionar tu problema Debes comprender que Pepe tiene su dignidad Y que para él tampoco ha sido fácil Sí, pero no me negarás Que a veces es un poco atravesado En efecto Sobre todo cuando canta Ahí más Mira, tenemos que ayudarnos mutuamente Estoy poniendo malilla Mujer Pon algo de tu parte Estoy poniendo malilla Si no arreglo tu problema Me harán correturnos Correturnos Tú no sabes lo que cancha eso Uff Además, se dé el hazme reír de todos Yo prometo no volver a tomar chinchón En toda mi vida Oye Que alucine, por Dios Oye Celeste ¡Qué bonito no era mi nombre He dicho por ti! Porque había que llamarme Celeste Hombre, no es feo, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado más llamarme Y yo iba a decir Samantha Anabel Jacoba tampoco es feo, ¿eh? Bueno ¿Y Shirley? Esos nombres no quedan bien Con el Andújar Cañete Debes estar orgullosa de tu nombre Celeste es el infinito La primera claridad del día Las aguas marinas El manto de María ¿Y yo que pensaba que esto solo le sucedía a las pastoras? ¿Lo ves? Tiendes a confundir las cosas Eso es lo que te pierde Esto no es un milagro Se trata de una decisión de mi instructor Ah, de trus 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 tror Claro ¿Y ese quién es? ¿Qué pedo tengo? Que hasta oigo voces Por Dios Me había parecido... Celeste ¿A que me voy? Ay, no, perdona No sé cómo he dicho No te vayas Mira Debes hacer lo posible y lo imposible Por arreglarte con Pepe Vale Yo te prometo estar al quite Yo solo quería que sufriera un poquillo Si Pepe es el único hombre que he querido y que querré Bueno, tampoco se me acerca otro, la verdad Pero me estoy muriendo por él ¿Qué hago? Solo debes pensar en vivir y esperar Esperar En cualquier hora de la vida Esperar Hay que saber esperar No tengo tiempo Por encima de los fracasos, las traiciones y los abandonos La vida es maravillosa Eso es verdad Mira que es bonita la vida Pero no tengo tiempo Oye, ¿y tú cómo eres? Bueno, soy poquita cosa Más o menos como tú Pues yo quisiera No sé si debo, pero... Habla Pero si es que no te veo y me da no sé qué Sin embargo estoy a tu lado Estás a ver Anda, continúa Y digo yo, oye ¿Por qué no le echas una mano a la marga? A ver si encuentra colocación Y también a la sole Así se deja de pendonear y atiende al crío Que parece mío, jolín Veré lo que puedo hacer Eso está bien Bueno Bueno Tengo que dejarte Ya te marchas y me dejas sola Cuando me necesites, piensa en mí Vale Bastará una lágrima tuya Para que yo esté contigo Entonces no te vas Nunca te abandonaré Adiós, Celeste Adiós 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 Gracias. 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 Ay, Dios mío, cuando lo cuente me van a tomar por loca, nadie me va a creer. ¡Marga! Fíjate la Marga. ¡Marga! ¡Ha venido un ángel! ¡Marga! ¡Ha venido un ángel! ¡Marga! Pues sí, Sole, sí. Yo no sé cómo a la gente le da por los dulces. Donde esté una bolsa de pipas que se quite lo demás. Uy, yo también he sido muy pipera. Pero después que te vi al niño, lo fui dejando. Claro. Ay, Marga, por los hijos una deja todo. ¡Qué valor! Por cierto, ¿quién lo tiene hoy? Se lo dejé a la Circus. ¡Circus! ¡Qué nombre tan raro! ¿Se llama así? No, mujer, se llama Circuncisión. ¡Ah! Pero figúrate, cuando terminas de decirlo se te ha olvidado el resto. Es verdad. ¡Ay! Oye, ¿y tu padre? En Getafe, con unos primos. ¡Ah! Uy, hija, finalmente hemos llegado a un arreglo. Verás, ellos lo tendrán un par de meses. Luego se lo mandarán a mi hermana. Mi hermana me lo mandará a mí y así mira por dónde. El hombre viajará y conocerá España. Te aseguro que esto de puerta a puerta ha sido un hallazgo. Ya era hora que se acordaran de la tercera edad. Ay, sí, hija, sí. Tienes toda la razón. Toda, toda, toda. Bueno, cuéntame de Celes. Que te cuente de Celes. Tú no sabes cómo está. Dice que se le apareció no sé quién y que del techo salía una voz. Pero eso no es todo. Ella que siempre fue un poco lerda. Uy, ahora está puestísima en temas de actualidad. Hay que oírla hablar sobre la integración de Europa y la incidencia en las rebajas del corte inglés. Pues, te aseguro que me tiene muy preocupada. Oye, pero siéntate, Sole, por favor. No estés de pie. Vale. Pues fíjate, Marga. A la madre de mi ex le dio por decir que se le aparecía el Beato Lisandro. ¿Y ese quién es? Uno al que encerraron desnudo con seis doncellas vírgenes. Y el tío como si tal cosa. Seguro que era vegetariano. Ay, chica, mi suegra cuenta que murió diciendo, rechazo la carne porque grande es mi razón. No, si está visto que hay algunos que aunque tienen la razón grande, son unos desgraciados. Hola. 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 Hola, Sole. Qué barbaridad como viene. Aquí estamos, Celes, hablando de santos. Me parece muy bien. Ay, qué bochornazo hace, ¿verdad, Sole? Sí. Los pronósticos anuncian una baja térmica debido a un núcleo de desarrollo vertical. Ah, no quisiera que lo tomarais a mal, pero he citado a Pepe y necesito el salón. No me digas que te vas a ver con él. Sí, exactamente dentro de un momento. Uy, estoy molida. Sí. Como verás, te he dejado la casa como los chorros del oro. ¿Qué te parece? La necesidad de aprobación impulsa a recoger opiniones que no siempre resultan sinceras. Ah, volviendo a Pepe. Ese hombre no te merece. No acepto de ningún modo que critiques a quien apenas conoces. Jesús, hija, qué fina te has vuelto. Marga, deberías procurar no mostrarte tan elemental. Ya está. Oye, guapa, sin faltar. Porque ya estoy hasta las narices de tanta educación y de tanta pose. Por favor, escúchame. Bueno, chicas, eh, perdonad, yo os dejo, eh. Adiós, solo. Ten cuidado del niño. Creí que éramos amigas. Y lo somos. Pero también la amistad tiene su lado incómodo. ¿Pero qué te han hecho, Celes? Nada. He tenido una visión, eso es todo. Lo que pasa es que no me crees. ¿Quieres dejarme sola, por favor? Sí. Anda, anda, hija. Ya, ya, ya. Ya te dejo sola. Pero a ti te han hecho algo. Ya lo creo que te lo han hecho. Y ha sido el bárbaro ese. El bárbaro. Hola. Hola. Ay, siempre nos encontramos igual. ¿Te sirvo algo? Solo estaré un momento. Por Dios, qué cara tan sombría. Siéntate, por favor. ¿De qué quiere hablar? Bueno, pues verás, creo que te debo una explicación. Yo tampoco estuve muy allá. ¿Tú? ¿Qué te has hecho? Ah, nada. ¿Qué me voy a hacer? Nada. Un poquito de rímel, un poco de peluquería, un vestidito mono. Va, ya sabes. Rebusques de mujer. Estás guapísima. Gracias. ¿De verdad? Te encuentro radiante. Por Dios, acabaré por creérmelo. ¿Y el niño cómo está? Supongo que con alguna vecina. Ya sabes que Sole como madre es mucha Sole. ¿Por qué me hiciste creer que era tuyo? Pues verás, ahí quería llegar, no lo sé. Una palabra trajo la otra y el resto... Bah, ¿qué te voy a contar? El resto ya lo sabes. Francamente me he comportado como una loca sin tener en cuenta que tú venías de pasarlo muy mal. Escucha, pero... ¿De verdad te encuentras bien? Digamos que me encuentro en paz conmigo misma. Pero yo no. ¿Por qué? Porque te sigo queriendo. Y estoy dispuesto a rectificar si tú me dejas. Sé que no tengo derecho a nada. Pero maldita sea, te llevo metida en la sangre. Si robé fue por ti. Quería darte el mundo, Celeste. ¿Y dónde lo hubiese puesto? Este piso es muy pequeño. Celeste. Pepe, por Dios, qué alegría. Ya era hora, hijo mío. ¡Ya era hora! ¡Ay, cómo echo de menos estos besos! Son de fuego más que malmorro. Me lo has churrascado. ¡Qué alegría, oye! ¡Qué alegría! Estaba dispuesto a enrolarme en un barco atunero a ver si conseguí olvidar... ¡Ada! Me vas a olvidar en un barco atunero. Oye, ¿qué te parece? Hoy viene así. ¿Con quién habla? ¡Ay, con una amiga que tengo por ahí arriba! ¡Anda, Celeste! ¿Qué? ¿Para qué estamos solos? No, bebé, no. No sea así. ¡Me da vergüenza, hombre! ¡Anda! ¡No se desplasta, hombre! ¡Que puede venir alguien, hombre! ¡Pero quién va a venir! ¡Ay, no insistas! ¡Portalito de Belén! ¡No me llames Portalito de Belén, que me pone como loca! ¡Pepe, como loca me pone! ¡Pepe, te imaginas! ¡Vestidita de blanco! ¡Cogidita de tu brazo camino de los altares, Dios mío! Oye, y como vuelvas a coger lo que no es tuyo, te corto las manos. ¡Muyo, destrozó, corazones, mujer! ¡Cómo canta mi Pepe de bien, que no me había dado cuenta, por Dios! ¡Mujer! ¡Pepe! ¡Que me quito todo, Pepe! ¡Vale, mi Pepe! ¡Vale, mi Pepe! ¡Vale, mi Pepe! ¡Vale! 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 ¡Ay, Señor, qué contenta estoy! ¡Celeste y Pepe se casarán y serán muy felices! ¿Qué tal lo hice, Señor? ¡Has estado algo chapucera! ¡Claro, a usted no le parece nada bien! ¡Pero, en fin, teniendo en cuenta que se trataba de tu primer trabajo, puede pasar! ¡Gracias, Señor! ¡Pero en adelante procura ser menos espectacular! ¡Sí, Señor! ¡Ya lo volaré boca abajo con el bollical a la boca y con la mochila a la mano! ¿A las autoridades no les gusta que se abuse de los efectos especiales? ¡Ay, Señor! Ahora que ha llegado la hora de partir, siente un poco de pena. Me había acostumbrado a estar entre ellos. ¿Se ha dado cuenta, Señor, que el problema de casi todos ellos es la falta de amor? Porque para ellos el amor significa riesgo, locura, ambición, egoísmo. Pero bueno, nosotros estamos aquí para convencerles de lo contrario. ¿Están listas? Cuando usted mande. Bien. Señor, he aprobado, ¿verdad? Gracias. Aún te quedan algunas pruebas. ¡Jolina! Pero siempre voy a ser la freganube, nunca voy a llegar a nada, Señor. Estoy seguro que serás un buen ángel. Gracias, Señor. Porque he dejado todo arregladito, se van a llevar unas sorpresas. Volaremos por la ruta del polo. ¿Por el polo? Sí, pasaremos un poco de frío, pero llegaremos antes. ¿Y yo con estas gasas? ¿Y qué más da? Pero hombre, pues esta coger el col no tengo. Yo no sé por qué tenemos que ir por el polo. Podríamos ir por otro día más calentito y nos daba el sol. Pero en fin, usted dice por el polo y se va por el polo, claro. Para eso manda usted, claro. Pues sí. Hay que ir por donde dice, los que mandan dicen por el polo y ahora todos por el polo, claro. Claro. Para eso manda usted, claro. Hay que ir por el polo, pues ahora por el polo. Por el polo. Claro, para eso manda usted, claro. Claro. Anda, que si mandara yo íbamos a ir pronto por el polo, pero como no mando, pues nada. Pues es igual, se va por el polo. Oye, tampoco pasa nada, se va por el polo, pues se va por el polo. Pues ala, vámonos por el polo. Por el polo. ¿Y por qué tenemos que ir por el polo? Verás. Habrá osos, eh. Y si nos comen las orejas, llegaremos al cielo sin orejas y es feo, eh, mire. Que vienen los desorejados. A mí me parece feo, pero en fin. ¿Usted quiere ir por el polo? Digo, se va por el polo. Fíjate tú, a mí que tendré yo problemas. Yo nada. Usted sabe que yo soy muy bien mandado. Usted dice por el polo y yo no le rezongo ni nadie. Digo, ala, pues por el polo. A mí me da igual. Sí, sí, nada. Pues ya está, por el polo. Claro, pues vámonos por el polo. Fíjate que a mí me importa. Pues eso. Pues eso. ¿Y por qué tenemos que ir por el polo? Mira, te lo voy a explicar. Hombre, déjeme hablar por lo menos. No, déjeme hablar. ¿A que no podemos ir por un atajo? Mire, hay un atajo cerca de Toledo, a la izquierda, que llegaba a ser un periquete. ¿Pero usted dice por el polo? Mira. ¿Pero qué le hace a Noé? Un chaparrón, más o menos. A mí me da igual. Pero mira que te gusta rezongar. Uy, dice que a mí me gusta rezongar. Soy incapaz yo de rezongar, señor. Usted dice por el polo, cosada. Por el polo, vámonos. ¡Adiós! Sí, dígame. Sí, Margarita Reboredo Chamizo soy yo. ¿Quién es usted? ¡Señor Cambronero! ¡Uy, qué sorpresa! ¡Sí! ¡No! ¿Entonces? ¿Me vuelven a admitir? Y cobrando todos los atrasos. ¡Ay! ¡El lunes! ¡Sí, sí! ¡No faltaba más! ¡No faltaba más! ¡Uy! ¡Las viejas oficinistas nunca mueren! Bueno, eso de vieja es un decir, claro. ¡Sí! ¡Sí, señor Cambronero! ¡Sí! ¡Allí estaré el lunes sin falta! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias, señor Cambronero! ¡Adiós! ¡Ay, chica! ¡Qué calor, hija mía! Mira, yo creo que es el día de más calor del año, oye. ¡Tres veces me la basta nalga para nada, hija mía! Tengo el mismo calor y encima se me ha arrugado. Bueno, digo yo que será del agua. ¿Qué te pasa, amiga? Te ha puesto roja. ¡Son los nervios! Claro, cuando se trata de arreglar la casa siempre te dan nervios, hija. Mira qué lástima, tengo que coger una lorza esto, me ha salido más grande, hija. ¡Celes! ¿Qué quieres? ¡Que me han vuelto a admitir en la empresa! ¿Qué dices? ¡El lunes me espera el jefe de personal! ¡A trabajar! ¡A ver si te va a pasar algo! ¡No tienes costumbre! ¡No me lo puedo creer! ¡Vuelvo a la lucha! ¡Me vestiré de ejecutiva y me pondré un perfume audaz! Uy, y el señor cambronero es muy detallista. Pero bueno, Celes, es que no te alegras. Marga, esto es obra de... No, no empecemos otra vez con eso. Perdona, aquella noche yo le pedí por ti y ya ha cumplido su palabra. Ay, amiga, tengo la sensación de que alguien nos está ayudando. ¿Y que se supone que tenemos que hacer? Y yo qué sé, comernos unos callos, ¿qué te parece? ¡Ay, qué rica! ¡Mira qué alegría la da! Y unas torrijas de postre, hija mía. ¡Oy, también, también! ¡También, también! Hay mucho vino, Celes. Sí, mucho vino, como para una boda. Pero las cosas pasan porque tienen que pasar. Esta no, escúchame. ¡Osita de pitiminí! Anda, ¿te han llamado alguna vez osita pitiminí? No, no, no. ¡Manojito florecido! ¡Y mi chanquete! Es como un chanquete, me lo voy a comer. ¡Ay! A ver si convences a tu manojito florecido que la botella de chinchón que se tomó aquella noche es la culpable de todo. Pero por qué nadie quiere creerme, caramba. Yo no estoy loca ni soy una histérica. Ay, Pepe, mi amor. Tengo la sensación de que alguien me protege. Barita de Naro. ¿Qué? Ese alguien soy yo. Bueno, y aún no sabes lo mejor. ¿Qué? Mi amigo Antonio Moyano me ha conseguido un puesto de contable en una nueva sucursal de su firma. Por favor, demuéstrale que eres tú la que interviene en todo esto. Chatilla, estas cosas pasan porque tú y yo nos queremos y nada más. Yo te quiero, mi amor, y te quiero. ¡Uy! Hijo mío, ahora el teléfono, por Dios. A una vez que estamos solos y podríamos hacer alguna cosilla. Pues nada, que te cojo. ¡Ay, ay, ay! Sí, dígame. Sí, Celeste. Sí. Andújar Cañete, sí. Soy yo. ¿Quién es? ¡Ay, Pepe! Dice que es de televisión. Espere. En estos momentos, estamos al teléfono con Celeste Andújar Cañete, natural de Villarejo de la Serena, que acaba de ganar 5 millones de pesetas por haber sido elegida su carta con los 300 envoltorios de Sopicaldo Pucherín. ¡Enhorabuena a la ganadora! ¡Excelente! ¡Pepe! ¡Ha dicho 5 millones! ¡5 kilos, Celeste! ¡Que yo no merezco, Pepe! ¡En Alaska las gallinas se mueren de frío! ¡Pero, chiquilla mía, que salir con eso ahora! ¡Ay, mi amor! Ese dinero servirá para ayudar a mucha gente, ya verás. Y así podré devolverle el favor. ¡Pero qué favor ni qué narices! ¡Eeeeh! ¡Pucha! Con el dinero no se juega, ¿eh? ¡Hombre! Y lo dices tú, precisamente. ¿Eh? ¿Es que no has escarmetado todavía o qué? ¡Esta vez te has pasado, eh! ¡A mí me va a dar alguna cosa! ¡No más de esa razón! ¡Tú no estás bien! ¡Vaya, hombre! ¡Mías que decir que te hablan de arriba! ¡Vamos! ¡Sólo falta que se ponga a nevar! ¡Nadie me cree! ¡Dios mío! ¡Pero...! ¡Pepe! ¡Sé que me vas a tomar por loca! ¡Pero está nevando mi vida! ¡Yo estoy viendo caer la nieve! ¡A ti el calor te puede, chiquilla! ¡Coño! ¡Si es verdad! ¿Te convences ahora de que allá arriba tengo un amigo? ¡Gracias por todo! ¡Te prometo que a partir de ahora seré un hombre honrado! ¡Y caballo! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo van esos milagritos?! ¡ihinirato! ¡¿Otra vez la tienda? ¡No! ¡Hija mía, desde luego! Parece mentira, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¡Ni eres amiga ni eres nada! Te podías haber caído pa'l otro lado, por lo digo yo, ¿no? ¡Ay,Pepe, cariño! ¿Te duele la pierna, hijo? ¿Te duele? Escúchasele Dime mi amor Con esta pierna así No puedo ir a la iglesia, eh Como que no, te llevo yo a cuesta Vamos, vamos Yo me caso Vaya que si me caso Ya lo creo